Pues, los bombones, toma uno. De los 200 vídeos que tenemos en el canal, pensábamos que habíamos encontrado la receta más fácil y más rápida de bombones que había en el mundo. Y en efecto, la habíamos encontrado. Hasta ahora. Esto tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que tenemos una receta muy fácil y muy rápida para enseñaros. La cosa mala es que cómo alargamos un vídeo, porque claro, esto os lo explicamos en 15 segundos. Esto en un story de Instagram que tenemos, por cierto, stories e Instagram, se explica. En 15 segundos está explicada la receta. Entonces, ¿cómo haces un vídeo en el que se justifique varios segundos más para hacer un vídeo que merezca la pena hacer en YouTube? A ver, además tampoco puede ser súper corto, porque también nos digo que el algoritmo de YouTube cuenta los minutos de los vídeos. Bueno, espera. Porque según el algoritmo de YouTube, cuanto más aguante la gente viendo el vídeo, ese porcentaje de la retención de la audiencia es muy importante. Y si el vídeo es más corto, hay más retención de audiencia. Sí, pero ahora mismo YouTube beneficia más a los vídeos más largos. Aunque tengan menos retención de audiencia. No, porque según los subes, YouTube no sabe cuánta retención de audiencia van a tener. No, pero entonces lo importante es la retención de audiencia o el tiempo que está la gente viendo el vídeo. El tiempo que está la gente viendo el vídeo. Más que la retención de audiencia, que está relacionada con el tiempo que la gente está viendo el vídeo. Claro, pero cuanto más largo sea tu vídeo y la gente que se retenga, lo estará viendo más tiempo. Reteneos. Este vídeo va a ser uno de los que menos retención de audiencia van a tener. Pero los que se queden... Los que se queden... Es la mejor audiencia. Sois la creme de la creme. Iba a hacer un chiste con la crepe de la crepe, pero el de la crepe lo vamos a grabar después. Es verdad, vamos a grabar un vídeo de crepes de chocolate. Bueno, da igual, vamos a hacer la receta y ya se nos ocurrirá algo para hacer largo el vídeo. Sí. Porque también puede ser. A ver, lo primero que tenemos que hacer es... ¿Qué necesitamos? Vale, necesitamos solamente cuatro ingredientes. Que podrían ser incluso dos. Que podrían ser dos. Pero los otros dos son como un poco para ensalzar un poco. Sí, para convertir la receta en un recetón. Exacto. Los dos ingredientes principales son almendras y chocolate. Lo dije claro, almendras, por un lado, y chocolate. Que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, si utilizáis chocolate y almendras, también nos funciona. ¿Y qué hay que hacer con... ¿Y qué hay que hacer con...? ¡Flighting rules! Perdón, la alarma. Lo primero, vamos a fundir el chocolate. Para hacer un exquisito chocolate fundido. Estoy pensando en el número de suscriptores. No nos juzguéis. ¿Merece la pena esta receta? Entonces, o sea, es coger las almendras. Si las compráis sin tostar, las podéis tostar en sartén o en horno o en algún tipo de tostador de almendras. Si las compráis tostadas, no las tostéis, dado que ahí sí que altera el producto, el factor de multiplicación del tostado. Si podéis tostarlas un poco más, si os gustan más tostadas. Bien, tenemos el chocolate fundido y tenemos las almendras tostadas. Ahora, lo juntamos. ¿Y cómo lo juntamos? Os preguntaréis. ¿Cómo lo juntamos? ¿Cómo se juntará? ¿Se junta? ¿Se puede juntar? Entonces echamos las almendras en el recipiente en el que está el chocolate fundido. Y luego se mezcla bien. Exacto. Y como lo que queremos son bombones, no un bombón. Que podría ser. Que podría ser. Pero vamos a hacer bombones pequeños. Pero queremos bombones cookies. Entonces, con una cuchara, sacamos, los ponemos sobre un papel sulfuroso, sulfurado... Papel de horno. Papel de horno de toda la vida. Y lo dejamos... Enfriar. Pero antes de dejarlo enfriar, le vamos a echar el tercer ingrediente. Sí. Que es donde subimos un escalón y convertimos esta receta... En un recetón. ¿Y qué ingrediente es este en concreto? Os estaréis preguntando. Pues es un ingrediente que muchos de vosotros... Dejadles tiempo para que se lo pregunten. Ah. ¿Qué ingrediente es este? ¿Qué ingrediente será? ¿Qué ingrediente es? Es un ingrediente que muchos de vosotros no os esperáis. Ese ingrediente es la sal. Sal. Unas arenillas de sal poca. Muy poca. Muy poca. Pero que le dé un... Un algo. Un algo. Una chispilla. Y os preguntaréis... ¿Podemos entonces usar almendras saladas? ¿Podemos usar almendras saladas? ¿Se pueden salar las almendras saladas? Sí. Pero es que la idea... La idea consiste en que la sal esté por fuera para que además le dé un toque estético... ¿Te das cuenta cómo estamos hablando lentamente? Para que le dé un toque estético, pues eso, más estético. No se trata de que el bombón esté salado. No es eso. Que también. Porque le estamos echando sal. Sí, pero no... El bombón en sí no es salado. No. El dulce le gana el salado. Exacto. Pero... Pero tiene unas arenillas que lo notas al comerlo. Para potenciar la estética, lo mejor es utilizar una sal gruesa o en láminas. O en escamas. Nosotros, además, le vamos a meter otro ingrediente junto con el de la sal. ¿Verdad? Que es una cosa que va muy bien con el chocolate y que viene desde los tiempos de los mayas. ¿Eran los mayas o eran los aztecas? Los mayas. El chocolate era maya, ¿no? Ahí me pillas. Bueno, desde aquellos tiempos que lo tomaban con guindilla. Nosotros tenemos una sal que lleva guindilla incorporada en su mezcla. Entonces, a fin de convertir esta receta en un recetón, vamos a echarle... ¿Sal? A mogollón. No. Vamos a echarle la sal con la guindilla de forma que le va a dar sabor, textura y color. ¿Y cuál era el cuarto ingrediente? Azúcar. No, no, yo... No, el cuarto ingrediente es la guindilla, que ya lo dijimos. Ah. Este banco está ocupado y ya te lo dije. Ya te lo dije, es la guindilla. Y ya está. Entonces, ¿cuál es el resultado de hoy? Es... Y no lo sabíais y diréis... ¡Qué listos! ¡Qué listos que llevaban preparando la rima final desde el principio y no nos dimos cuenta! Preparamos este bombón, que es un recetón.